¿Cuándo fue la última vez que agarraste tu teléfono porque pensabas que era el tuyo el que sonaba? ¿Cuándo fue la última vez que agarraste tu teléfono porque el tuyo no sonaba? ¿Cuándo fue la última vez que agarraste tu teléfono por agarrarlo? Gracias. Les pregunto porque hace poco leí un artículo que dice que pasamos frente a una pantalla de teléfono o de una tableta alrededor de 10 horas al día. ¿10 horas? ¿Qué son 10 horas? Echémoslo rápido en números. 24 horas tiene el día, menos 8 las horas que en teoría dormimos, nos quedan 16, menos 10 nos quedan 6. ¡6 horas! ¿En qué momento somos productivos? ¿En qué momento generamos? ¿En qué momento disfrutamos? ¿En qué momento reímos? ¿En qué momento compartimos? No sé. ¿En qué momento? También checaba que agarramos el celular alrededor de 200 veces al día. ¿Qué tanto son 200 veces? ¿Alguien sabe cuántas veces al día reímos? 17 veces al día. 17 veces. ¿Alguien sabe cuántas veces al día abrazamos a alguien con cariño? 5. 5 veces al día. Datos para observar, ¿no? Hablando de observar, déjenme contarles una historia. Yo soy, como decían, exalumno de aquí del colegio y en primaria yo nací con un problema en las piernas, no podía caminar. Entonces, pues claro, mientras todos los niños de arriba para abajo andaban corriendo, pues yo sentadito observando. Y soy creyente, creo en Dios y creo que cuando Dios te quita algo es para darte algo, para enseñarte algo. Y creo que me enseñó a observar. Créanme que aprendí a observar. ¿Qué más hacía? Sentadito yo observaba y observaba cómo los niños corrían, cómo se caían, cómo gritaban, cómo reían, cómo lloraban. Y vas metiéndote a este mundo y dices, oye, quiero entender un poquito, quiero entender por qué ese niño ríe, por qué ese niño llora. Y poco a poco vas haciendo parte hasta que dices, oye, quiero, después de entender, ayudar. Y ese niño que llora, enseñarla que ría. Y ese que está riendo, que siga riendo. Y así, en algún momento de la primera, dije, ya lo tengo claro. Lo tengo clarísimo. Yo voy a ser el doctor Casillas. Yo ya estaba puestísimo. Y así estuve la primaria, la secundaria, y me preguntaban y me preguntaban y yo era el doctor Casillas. Y llega sexo de prepa, donde tienes que empezar los exámenes de admisión y todo este tema. Y mi papá me dice, ¿quieres ser doctor? Te voy a llevar con un amigo al hospital para ver si es cierto. Me lleva al hospital y estoy en quirófanos y en selle y en terapia intensiva, los cuartos y todo esto. Y no sé qué pasó, pero saliendo, dije, no, no, no puedo ser doctor. No, no sé. No sé por qué no puedo ser doctor. Y claro, imagínense, yo toda mi vida segurísimo del doctor Casillas, pues se me vino para abajo y dije, ¿ahora qué hago? Y entonces ahora sí me puse a ver ferias de universidades y carreras y licenciaturas y todo y nada, 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 nada me llenaba. Y de repente me aparece por arte de magia ingeniería biomédica. ¿Qué es eso? Ni idea, dije yo, pero bueno, biomédico me dio a la medicina, ingeniería me gusta armar y desarmar los carritos, así que tengo que ser ingeniero, así que ahí está. Y me meto, además, sonaba bien, ingeniero biomédico, suena bien. Me pongo a estudiar ingeniero biomédico y en algún momento de la carrera me toca hacer prácticas. Mis prácticas las hice en Irlanda en un hospital y mi tutor fue un tipo brillante, un pakistaní. Y en algún momento de las prácticas él me dice, oye, ¿por qué quieres ser biomédico? Y me trabé con la misma respuesta que les dije hoy, les dije en ese momento también, porque la medicina, la ingeniería, medio me trabé. Me dice, ya, vente para acá. Me sienta en su oficina y me dice, mira, te voy a contar una historia. Yo estudié medicina, cirujano, cardiólogo. Ustedes saben que estos tipos para ser cirujanos, cardiólogos, se fletan 15 años por lo menos, ¿no? Después de esos 15 años le toca su primer caso ya a él como titular, titular del paciente. Entra a quirófano y como cualquier cirugía de cardio complicada, el tipo empieza a operar, el paciente sale, excelente, excelente, ya está dando brincos al paciente, el doctor se regresa y dice, la regué, puedo dar más, puedo ser mejor, puedo ayudar más. El tipo sigue estudiando, le cae el caso 2, otro caso complicado, el tipo vuelve a operar, empiezo a operar, el paciente sale de maravilla, le manda chocolates, regalos y todo al doctor, el doctor regresa otra vez y dice, la regué, puedo dar más, puedo ser mejor, puedo ayudar más. Lo mismo le pasa con el caso 3, caso 4, caso 5, caso 6, caso 7 y me dijo, te juro, te juro que la cirugía perfecta. Abrí donde tenía que haber abierto, cerrado donde tenía que haber cerrado, puse lo que tenía que haber puesto, quité lo que tenía que haber quitado, la cirugía modelo perfecta, me dijo y el paciente se muere. en ese momento me senté, me dijo y entendí que si Dios quiere que te mueras, te vas a morir y si Dios quiere que vivas, aunque la ríe del doctor, vas a seguir viviendo. En ese momento dejé la medicina, me dijo y me vuelve ingeniero biomédico porque ingeniero biomédico es ese puente entre medicina y tecnología, pero tú hoy, me dijo, tú, tú hoy eres ese puente entre tecnología y humanidad y a tu generación le toca que sean los responsables de que la generación, de que la tecnología se lleve por un buen camino, que sea utilizada para ayudar. Bueno, yo salí de la plática con este tipo y dije, entre emocionado que dije, oye, aquí estoy, ¿no? donde quiero, pero claro, tampoco nos gusta a todos que nos vayan echando responsabilidad, ¿no? Todavía estaba y esas palabras me hicieron eco y me hicieron eco, termino la carrera, me voy a la maestría, empiezo a trabajar en una empresa de ortopedia donde hacemos tecnología para la ortopedia y la traumatología y ahí estoy, ahí estoy, hasta que un día me cae un artículo, me cae un artículo que dice nomofobia. ¿Alguien sabe qué es eso? Nomofobia es el pánico a quedarte sin celular. Existe, existe, causa estrés, ansiedad, depresión, taquicardia, obsesión. ¿Suena raro? Lo padecemos el 50% de la población mundial, el 50%. Ni tan raro, ¿no? Me meto a estudiar, claro que me hicieron eco las palabras del doctor y entonces me meto a estudiar y me doy cuenta que la cirugía de mano hoy más común es la tendonitis. ¿Saben qué es eso? Se inflaman los ligamentos, se deforma el pulgar por el teléfono. Y me causó mucho eco este artículo porque acuérdense que yo vengo de la parte de ortopedia y los estudios que habían hecho esta empresa decía que la cirugía más común de mano era la fractura. Y claro, voy andando en bicicleta y lo primero que hago es meter la mano. Voy corriendo y meto la mano. ¿Qué quiere decir? Menos niños corriendo, menos niños andando en bicicleta, más niños con el teléfono. sigo investigando, sigo metiéndome de lleno y veo problemas de vista. Se calcula que en dos años, dos años, el 90% de la población mundial va a tener un problema serio de vista. 90%. Déficit de atención. Pregúntale a sus papás, seguramente, el mío seguro, cuando tenían que estudiar, ¿qué hacían? Fletarse el libro completo y toda la atención chutándose el libro. ¿Qué hacemos hoy nosotros? Wikipedia nos soluciona el tema. 20 minutos y estamos fuera. ¿Qué pasa? El cerebro es sano y el cerebro dice, si no me necesitas, va para afuera y nos está quitando la atención. Traten ustedes de hablar con alguien más de 10 minutos y van a ver que después del minuto 10 no podemos fijar la atención. Estamos perdiendo la atención. Redes sociales. Redes sociales son hoy la causa número uno, número uno de suicidios, depresión, ansiedad, acoso. Ya le ganamos al alcoholismo y al cargarse sin trabajo. Ya eso es lo de menos. ¿Ya? Claro, ¿por qué? ¿Qué te dice Instagram? ¿Por qué ella tiene el vestido que yo quería? ¿Por qué ese tipo tiene el coche que yo quería? ¿Por qué él tiene la novia que yo quería? ¿Por qué esos tipos en la playa y yo chutándome a este loco hablando en TED? Empiezas con eso. ¿Y qué te dice Facebook? ¿Por qué tiene más likes que yo? Voy a subir algo no para compartirlo, sino para ver cuántos likes tengo. Y si tengo menos likes de los que yo esperaba, me deprimo y quito las fotos y quito lo que haya subido. Hay gente ya que pierde la identidad, ya no sabe exactamente dónde está, si su perfil o realmente lo que es. Vayan apuntando esto. Y luego lo que yo le llamo el Google Easy. ¿Cuándo fue la revolución francesa? ¿Cuándo fue la revolución rusa? Me podrían decir no importa, aquí tengo la solución y en un ratito te lo soluciono y está bien, es una excelente herramienta, pero ¿qué pasa? Estamos engañando ya al cerebro y estamos haciéndole ver que Google nos va a solucionar el mundo. Creemos ya que Google nos va a decir dónde comer, me va a conseguir novia, me va a conseguir trabajo. ¿Y qué pasa? Cuando me hablan para una oferta de trabajo, no hombre, si no vienes a mi casa ni voy a la entrevista. No hombre, ¿para qué? No hombre, no lo necesito. Estamos siendo una generación floja. Estamos siendo una generación nada productiva. Somos la generación menos productiva de la historia. La menos productiva. Tomen ese dato. Tomen ese dato interesante. Y déjenme platicarles una historia con esto. Ecuador. Ecuador hace unos años. Una niña vivía en una comunidad rural. Y como en nuestras comunidades rurales en nuestros países, pues con muy pocos recursos. Y sobrevivían de lo que el papá ya cultivaba la papa. Y la niña pues iba a la escuela rural y jugaba con lo que podía, con las piedritas, palitos, y se subía al árbol y jugando avioncito, yo qué sé. Un día le ofrecen al papá irse a la ciudad. Lo discuten entre familia, la mamá rotundamente negada. Al final acceden, el papá convence a la familia, se van a la ciudad y le cumplen al papá. Le empieza a ganar dinero, mucho más diferente a como lo tenía antes. Y la niña, la niña va a la escuela y como cualquier niño nuevo fuera de nuestro entorno, lo que pasa con el nuevo, ¿no? Ya vieron a la niña nueva, ya vieron cómo viene vestida, ya vieron cómo habla. Y lo que es peor, ya vieron que no tiene Facebook, ya vieron que no tiene Instagram, ya vieron que no tiene Snapchat. La niña al principio se lo traga porque llega a su casa y claro, ve que su casa es de ladrillo y que tiene televisión y los papás, justo por esa historia, ni cuenta. Estaban metidos en esa burbuja. Y la niña lo va pasando y lo va pasando, pero claro, la abuelita de nieve se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande hasta que un día la niña muere. Se suicida la niña. Una niña de 14 años. Y la niña de 14 años deja una carta, deja una carta que estoy seguro que si la leyéramos todos los que estamos aquí se les parean los pelos como se empararon a mí el día que la leí. No se las traje, pero traje un par de frases que la niña apuntó en un lugar de la carta. En algún momento la niña le pone papá, nos mudamos a la ciudad para ganar más dinero y ganamos. Nos mudamos a la ciudad para crecer y crecimos. Nos mudamos a la ciudad para mejorar y mejoramos. Una niña de 14 años y después dice papá, solo nos falló algo. No sabíamos que los niños de esta ciudad no saben que hay un mundo afuera de las redes sociales. Me quedé cuadrado. Dije, no puede ser. No puede ser que tengamos que llegar a esto para que nos pongamos las pilas y pongamos todo nuestro granito de arena. Entonces en ese momento dije, a ver, qué estamos haciendo, qué estoy yo haciendo y claro, me acordé que yo vengo de una empresa de ortopedia y que tengo la tecnología, me acordé que conozco a los médicos, me acordé que sé las necesidades y en ese momento entonces nace la fundación, un aliento por México que lo que hace es yo pongo la tecnología, un doctor los opera y el niño vive. No solucionamos el mundo, ni crean que lo vamos a solucionar de un solo, pero bueno, estamos haciendo algo, estamos haciendo algo y con esto y con esto y para terminar quiero pedirles un favor, traten, de verdad traten y no me vean como loco, lo que les quiero pedir es que en el momento que salgan de aquí, de aquí al domingo no les pido más, saliendo de aquí del gimnasio, en el momento que quieran agarrar su celular porque Candy Cross les llama o porque cualquier cosa que pudiera esperar, deténganse un segundo, un segundo y piensen rápido algo bonito que les haya pasado hasta ese momento, lo que sea, el gallo que los despertó, el color, el olor, el sabor, lo que sea, cualquier cosa, ya anótenlo, nada más y así sigan el día, vayan apuntando y al llegar la noche, antes de acostarse, revisen esa lista y revisen cada uno de los puntos rápidamente y recuérdenlos, el amanecer, el atardecer, el anochecer, el olor, el color, lo que sea y recuérdenlo y acuéstense, les aseguro, les garantizo que al día siguiente al despertar, despertarán con una sonrisa, con ganas de repetirlo, con ganas de hacer más, con ganas de ser parte y solo entonces estarán en camino de hacer algo bien, de hacer un bien y lo que es mejor aún, estarán dejando huella, una huella que estoy seguro que será de ustedes y lo que es más importante será para dejar un mundo y una sociedad mejor. Inténtenlo, por favor. Muchas gracias. Gracias.